¡Drop it! Dicho esto, y sin más introducción, os traigo. Top 7 referencias a los yoyos hechas dentro y fuera del animu. Número 7. Esta referencia a los yoyos se encuentra en uno de mis animus favoritos, el animu de las consolas waifus, hiperdimensión Neptunia. En el capítulo número 6 de este animu, se puede ver como la diosa del multiverso Neptunetú, está hablando con Noir, en ese momento, unas letras salidas de los yoyos hacen su aparición, confirmando obviamente que los yoyos hiperdimensión Neptunetú, ocurren en el mismo universo, teoría 100% real no fake. Podéis observarlo vosotros mismos. Número 6. Esta referencia se encuentra en el animu americano de los Simpsons. En este animu, los protagonistas son una familia compuesta de dos padres y tres hijos, uno de estos hijos, Bart, es el protagonista de esta referencia a los yoyos. Si observamos la wikia de los Simpsons, podemos ver que el nombre completo de Bart es Bartolomeo Jojo Simpsons. Demostrando así que el propio personaje de Bart es una obvia referencia a los yoyos. Lastimosamente, no he podido encontrar ninguna escena del animu en el que nombren a Bart por su nombre completo, pero os dejo una captura de la wikia y la oportunidad de que lo comprobéis vosotros mismos. Número 5. Este puesto lo protagoniza un animu clásico, así es, estoy hablando de Kokun Z. Este animu en si son los yoyos en realidad, solo que todo ocurre en una realidad alternativa en la que te invadió el mundo junto a Mewtwo, destruyendo a los yoyos y creando a Kokun y a los demás vegetales. Pero en fin, eso lo sabe todo el mundo, es obvio, así que vamos con la referencia. En la saga del congelador, aparece un grupo, las fuerzas Ginyu, el cual realiza unas poses muy fácilmente reconocibles, puede que parezcan las poses de los Power Rangers pero no, son las poses de los yoyos. Observad. ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! tiras ¡Linda! 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 ¡riguel! Número 4 En este puesto se encuentra el Animu de Pokémon Sol y Luna. En el cual, el primer Kahuna, Kaudan, y su Pokémon Hariyama, consiguen ejecutar el movimiento Z de tipo lucha, ráfaga demoledora. Movimiento, el cual es una clara referencia a la técnica de Lora, creada por los yoyos. ¿Será que el Cristal Z de tipo lucha fue creado con la ayuda de alguno de los yoyos? Quizás nunca lo sabremos. Número 3 En este puesto no se encuentra un Animu, sino que un canal entero. Estoy hablando del canal, de Dracer GX. Y te preguntarás, ¿cuál es la referencia a los yoyos? La respuesta es que todo, todo el canal es una clarísima referencia a los yoyos. Hay una teoría que afirma que la verdadera identidad de Dracer es Musca, que a su vez es el malvado Dio, pero nadie nunca lo sabrá. Poco a poco, Goku se sorprende más y más, ya que Dross aguantaba sus puños de forma formidable. Así que decide lanzarle su Onda Glaciar. Al instante, Dross también usa su fragancia y le responde con un poder devastador. Ambos choques de energía empiezan a preocupar a Goku, y este recuerda que su serie ya no presenta lógica, y debido a esto, su poder asciende. Dross, al verse acorralado, empieza a realizar un ritual de top 7s, volviéndose más poderoso y derrotando la Onda Vital. Número 2 Existe un animu, que durante un tiempo fue muy famoso, y aunque a día de hoy lo siga siendo, su época dorada ya ha pasado. Hablo de Inazuma Eleven, un animu donde unos niños usan ataques Pokémon para jugar al fútbol. La referencia se encuentra en los espíritus guerreros, entes que referencian a los stands de los yoyos, y que aparecieron por primera vez en Inazuma Eleven Go, aunque el portero de la saga original, Marcos Evans Vienens, ya podía invocar uno de estos con su ataque de mano mágica. Ano Mágica Marcos Evans Vienens, ya podía invocar uno de estos con su ataque de mano mágica. Marcos Evans, ya podía invocar uno de estos con su ataque de mano mágica. Número 1 En el primer puesto, se encuentra la mayor referencia hecha alguna vez por el ser humano, a los yoyos. Dicha referencia, se encuentra en un animu con bastante fama, pero del que nadie se esperaría una referencia a los yoyos. Este animu es nada más y nada menos que Yuruyuri, uno de mis animus favoritos. La referencia podemos encontrarla en el OVA, al principio de este, en el que las protagonistas, aparecen con cierto cambio de diseño el cual es el mismo que el de los yoyos. Por si fuera poco, estos personajes hablan en inglés, en referencia al primer y al segundo yoyo, los cuales hablaban dicho idioma. Por si esto os siguiera pareciendo poco, hay una parte en la que se puede observar la misma pose en fila que la que usan los yoyos. Esta referencia es bastante larga, por lo que esperemos que así el vídeo llegue a los 10 minutos, disfrutad de la escena completa. ¡No, no, no, no! ¡Estoy esta en la letra! ¡Yotabas! ¡Vamos! Oh, I didn't too mean to surprise you guys. Now, why don't you put down those weapons? Oh, I'm sorry, Akari. You scared me, so. Okay, never mind. But you are lucky. We almost riddled you with bullets. Ha ha ha! Come on! That's enough! Alright, now we are all here. This will be a brand new episode. And I think we should decide what to do in it with these cards. Are you ready? Pick one, Akari. What she picks will be our destiny, huh? We're counting on you, Akari. Whoa! Camping! You've got to be kidding. Oh, fortune did not favor you. Who goes camping when it's freezing and snowing? That's nonsense! First of all, we don't have time to hang around like this, don't we? You are right, Akari. Okay? Maybe I went a bit too far with that. Akari! 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 It's a lot! We've got to go! To save the world! Akari! Yuna! Aaaah! Level! Where in the Nos vemos a la próxima, chao.